Parece que ya no tenemos mucho tiempo Así que, más música, menos palabras Pero antes vamos a felicitar y agradecer de todo el corazón a nuestra amiga Mirna Por habernos invitado por hacer parte de este evento súper especial La famosa Sirena Felicidades hoy en tu cumpleaños Y a todas las personas que cumplan años hoy Sí, me parece que también está cumpliendo años hoy Vamos a decir con la muy buena música por parte del Caguamero Mayor Desde las montañas de Pensilvania Vamos a iniciar La presencia del Caguamero Esta noche para ti Iniciamos, bienvenidos Buenas noches Ya nos escuchaste, venga